¡Se acabaron los juegos! ¡Nunca descanso! ¡Nunca descanso! Te informo A ver, estamos ahorita en octavos El próximo fin son Cuartos Semis Cierre Ahí por el 23 Si no soy mal El 23 Si no ando mal Para esa fecha estrella ¿Eh? entendido entendido qué más de momento todo bien aquí no está ahí está la fecha ya se la puse te la acaba de poner qué pasó aquí o ese detalle pasó perdón la música se me acabó ahí está yo con la música de fondo hoy se viene el show de ches de ches porque estoy aquí solito así que así que eso de momento andamos observando ya las primeras tres selecciones nautilus rexay y cibir por un lado muy buena decisión para jungla ya sabiendo de que jarvan me está bloqueado del otro lado no nocturne nocturne que tenemos rato de no verlo en la grieta luego de su momento de potencial que estuvo teniendo kaiser que está regresando de pronto y swing que es itinerante o sea no es un campeón que está en el nautilus flexible pues ya lo hemos visto es mucho la seleccionada para carrera inferior como soporte pero se le ha estado viendo en la calle central y en la calle superior más que todo en la calle central así que hay una opción por ahí clave y belco se van fuera brome el bigotón adiós también se lo cantan y le dicen bye bye abito y urgot que no lo quieren esperar para la calle superior entonces tenemos un flexeo y tenemos un y tenemos lo demás normal no del otro lado el swing también puede flexionar se podría sacar el superior carrera central pero con el sien podríamos ver decirte que se va a ir el carril central aunque el sien podría ser flexible también podríamos verlo como soporte como podríamos verlo como carrilero superior así que lo aguantamos lo aguantamos y solamente esperar a la última selección entretanto ya y vamos a ver que se va a llevar los se van a llevar los testigos de allí vamos a ver lisandra lisandra va a ser el cambio que va a ir a la calle central también podría jugarse en carril superior no es tan descabellado no es tan loco ni lunático es el pensar que podría irse en ese carril y simplemente vamos a esperar la última selección aquí es donde se revela todo y a trox así que a trox en la calle superior lisandra la calle central no pueden flexear lo tal perdón también pueden ser flex porque también a trox estado jugando en la calle central y lisandra también tiene capacidad de jugar en carril superior así que al final va a ser una morgana no blitz que la morgana está interesante esta bike están van a seleccionar soporte al final morgana va a ser me parece bastante bien porque una lisandra porque hay un autilus y eso es mucho control de masas el sacarse de control de masas de encima podría ser vital para que caiga siga dando más que hablar así que de momento así es que vamos a jugar doble tres transportación por un lado doble también por el otro de momento ignición en los soportes y curación en los tiradores nada raro nada distinto todo bien todo correcto y ya así que puede 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 ir directamente a invitar a sus amigos a sus vecinos a sus hermanos supremos a sus tíos sobrinos a toda la gente que usted tenga cerca que le guste no le guste el bolsito puede hacerlo también puede hablarle a cualquier persona que pueda venir para estar en esto a ver a ver a ver a ver qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó porque aquí me necesita vamos a ver julio a qué horas juega cadenas cadenas pues no sé no lo sé llenarán pruebas de caster de nuevo sí señor vamos a hacer pruebas de caster por supuesto que sí vamos estoy haciendo por ahí te tocará duro hoy se toque el show deseas así pasa a veces aquí se tirarán flash al minuto uno no no porque no ganó en alta que iba a ser que iba a ser a quien se le iba a tirar el flashazo pero no lo hizo no no lo lograron así que así que vamos a ver siempre se necesita sí señor no me ven velcos para afuera qué pasó amiguito le dicen a sigurse yo solamente se ríe el asistido tiene y si señor eras mi héroe le decían por ahí eso quedó en el pasado a mí me gustaría pero quisiera que me prueben primero ok vamos a probarte entonces no te preocupes vamos a hacer la prueba de fuego del casteo son pronto déjame salir de la muerte de mis pecados académicos y le damos en una starcraft de no saber starcraft le cuento no tengo pensación estar ahí que está y el próximo con dawe saludo xavi bienvenido 8 mico también a floc y a vegeta que anda por acá a carlos amado a eru a mustang a meme a sigurd a sinister kitty que además por aquí del mundo también de toda la gente que está por acá que ya anda por aquí para casa para estar pendiente de esta partida la primera partida del mejor de tres la que estamos desarrollando en este momento vamos a ver qué tal se pone el juego así que a ver qué tal se pone esta partida a ver si así que vamos a ver qué tal se pone lo siento gente si de pronto no les puedo responder todos los que me ponen porque estoy solito ahorita y eso pues va a tocar va a ser la divertida el día de hoy tiene más ideas igualando con la u pero estará pendiente se es en prueba yo te aviso ya que tienes el interés ahí yo te aviso y te digo bueno joven hoy le toca bailar a ver con la quien le toca bailar si con la más bonita o con la más fea depende 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 porque no diciendo tanto de rayos moletías no por favor moletías no tanto que cuesta sacárselas de encima y uno ahí repitiéndolas pero bueno lo siento si no hemos hablado acerca de si no hemos hablado nada acerca de las composiciones y todo eso extiendan menos es muy fuerte pero puedo intentarlo puedo hacer el intento bueno de momento vamos a ver qué pasó me sacó de momento estamos viendo ya yo creo que lo están viendo ustedes también sí perfecto de momento estamos viendo una composición con muchísimo control de masas con ese nautilus y esa lisandra una excelente jungla uno de los más fuertes del meta actualmente que está y uno de los campeones con mayor win rate tanto en top mid y jungla como nos mencionaba ayer el señor mustang como lo es atrox en ese momento jugándose de una forma bastante agresiva recordando el cambio de su definitiva del que tiene que matar para que pueda revivir sin embargo tiene muchísimo robo de vida esa definitiva si la sabes aplicar correctamente puede sobrevivir muy bien y sacar un asesinato en cualquier momento sé que ese tipo de detalles son muy importantes a tomar en cuenta y eso no son detalles importantes a tomar en cuenta para esta partida del otro lado tenemos un nocturnal que a nivel 6 es donde realmente va a infundir terror anteriormente no lo va a ser tanto y ya estamos entrando ahorita a la partida vamos a iniciar ya el juego ya el duelo ya inicia no se apagan las luces no nos no me dejaron ver más o menos cómo podría jugarse de eso sin embargo la protección sobre la caixa es enorme con ese genial estamos unidos y con esa morgana ese escudo negro que van a estar ahí presentes todo el tiempo presentes presentes y dispuestos a contribuir para que su su campeón con mayor cantidad de daño que es la caixa pueda rendir pueda funcionar y pueda ofrecerle al equipo lo que tiene que hacer ya ordenado los campeones ya se mueven todos y decimos arrancamos con la partida arrancamos ya con el aspirantes 2019 en esa fase de octavos de final estamos en los players se están movilizando todos están los dos en la zona baja en la zona del carril inferior se van a encontrar por ahí solo que ya se mueve la zona del top with the knife tiene problemas suyo le engancha la línea de dragado que pusieron correctamente le van a hacer primera sangre solo que bajaba siendo sacrificado a manos de lissandra pero sigue la pelea ya explota ese titán y bueno no es un titán sino que una figurita de hielo ahorita lo mejor como se llama su pasiva pero ya explotó ya hizo mucho daño también joker que termina siendo muy castigado y tiene que volver a casa en ese momento para poder recuperarse y regresar a tomar un poquito de no sé una posición quizás le alcance algo así vamos a ver 500 bueno tiene comparable así que no no mucho no mucho va a ser con ese dinero pero ya ya dice el juego bien alisandra si le funciona bastante bien la primera sangre se viene ya con un con una sortija de doran más sus pociones de corrupción algo lo que nos indica que va a ser muy muy agresivo deciden que se mueva el tirador para su carril que se vaya ya pata a la zona mientras tanto se va a quedar ayudándole este el nautilus no alcanzo a ver soy ciego mentira y ves se queda ya con su con su jungla no haciendo lo suyo y mientras tanto en la pelea ya el juego ya inicia primera sangre a favor de testigo tener sin así sin ningún intento de esperarse van a ir directamente a lo que van venían a dar las pataditas dijeron pues a las pataditas se fueron no y nosotros ya damos de comienzo de esta partida gracias xavi por el follow gente yo y los de santana y metro que para ahí vamos a ver qué tal se pone ya se está acercando la gente eso es bien bonito eso es muy bueno y nosotros pues en el momento iniciando iniciando ya con esta partida se pone ahorita en un pequeño un pequeño ruedo tranquilo así que así que nada de momento disculpen si no va a ser el mejor castillo del mundo pero ando totalmente soles es complicadito pero vamos a hacerlo lo mejor posible vamos a trabajar lo mejor posible el día de hoy si hay silencios es porque me estoy ahogando y necesito agua nada más línea de dragado nuevamente sobre carril inferior se lo que se está haciendo castigado de forma muy fuerte quería su pizza le dijeron se la van a dar pero con piña porque si congelada también porque las pizzas frías duelen mucho duelen muchísimo de momento e inicia de momento pues mucha 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 agresión mucha mucha violencia en el juego y nada diferencia una pequeña diferencia de ahora no es demasiado la presión también en las líneas se está dejando ver lo está haciendo bastante bien pata aprovechando la primera sangre presionando la ventaja que es que tomaron al inicio del juego la línea de dragado es el nautilus que está imponente el señor y ves haciéndolo de manera bastante correcta pero no se está quedando para nada atrás para que me dar que va a regresar se protege correctamente muy bien realizado luchándole con todo lo que tiene a exhalo 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 que lo está haciendo muy bien tenía problemas ya antes de nivel 6 virens me parece que así se llama a ver bien directos no soy seguro muchas gracias monitor chiquito se busca monitor normal que usted chiquito bueno volviendo a la partida de momento bastante daño sobre todo para que me dar que tienen que recuperarse excelente ahí un hechizo oscuro que empieza a desgastar ahí sin embargo no es suficiente como para realmente es en que sienta un poco de peligro que sienta su vida arder por en cualquier momento ya con sus cambios que se le hicieron en algunos parches a nautilus mismos en algunas rutas y tal pues el campeón ha vuelto ha vuelto destello de parte del carril central que tenía que hacer salir de ahí porque podrían llevarse su vida al final se logra escapar en esa aparición ya de joker que está haciendo un trabajo interesante en la herida del invocador y era dado que quería pegar no lo permiten ahora si está quitando está demasiado desgastado y ojo que no lo sabe villans pero hay una sentinela justo donde está parado así que así que nada pues no va a tener posibilidades yo lo dije antes del nivel 6 este nocturne no va a ser mucho pero una vez sea nivel 6 es donde realmente empieza su juego donde realmente va a empezar a impactar y es lo que está tratando de retrasar la mayor posible sin embargo tiene buenas que la buena cosecha de esos campamentos lo está haciendo bastante bien tiene que retroceder ahorita el equipo a la escuadra de el carril inferior de pf tienen que retroceder van a ir a comprar algunas cositas y saben y rápidamente esa lágrima de la diosa una forma de armado que se está haciendo últimamente kaisa utilizando buscándose esa manamune no no y no no es tanto para el maná me parece que hay una pasiva por ahí que tiene la manamune ahorita que no la recuerdo pero una vez la tenga la vamos a leer para ver si mejor o si el señor mustang entrará por ahí pues quizás se me pueda recordar cuáles son la los atributos de esa manamune así que bueno bueno no creo que me escucha ahorita pero si alguien le puede escribir a llamó sal en el chat de que me recuerda esa pasiva de la manamune que tiene para el beneficio sobre caesa mientras tanto villas que exacto de presencia que sabía nivel 5 va a tratar de aterrorizar a exhal y chero lo va a lograr sin embargo no se acerca tupac medar está demasiado atrás para poder acercarse se va por el siguiente con el desplazamiento de sombra no lo logra impactar le ha sido un pequeño golpecito y nada seguimos las acciones el juego se mantiene uno por cero todavía ventaja si se va anotando la ventaja me parece que perdón perdón lo siento ahí está se había quitado la barra ya veo por qué pequeña inferencia de últimos golpes ya se empieza a ser parte de testigos de nadie que puede llevarse al asesinato de topax medar si el señor exhali chero termina y van a ser ese asesinato en la carrera superior mientras que están haciendo un asalto un hurto a la jungla de ff no se han percatado se lo va terminando dior dior termina llevándose lo es esa mejor azul fácilmente sin ningún tipo de percán se lo hace bastante bien y ya bien se acerca a carrera superior para proteger la torre y en nivel 6 ya su aterro su como se llama su paranoia está lista disculpen se me olvidan de pronto algunos nombres por el tanto no lo veo hay hidden está intentando desgastar un poco adiós adiós road roller pero aún así se mantiene línea dragado que se lanzada no funciona al final también a mí un escudo negro de protección y la partida se mantiene así no un poquito de colecta de súbditos un poquito de escaramuzas de daño unas cuantas intercambios de golpes cariñitos besos abrazos etcétera y nada estamos esperando no el temporizador eso me parece ahí está estamos esperando en un minuto sale ya el heraldo de la grieta que va a ser acto de presencia y ves que engancha nuevamente sobre la conferencia